En la siguiente nota conversamos con el licenciado en kinesiología, Alfredo Acevedo, que nos presenta un caso real. El drenaje linfático es una técnica, en este caso yo hago el drenaje linfático manual, el método BODER. Es una técnica manual, justamente una técnica muy noble, unas maniobras muy suaves, que es estratégicamente en la zona que tenés que realizar, en la zona ganglional, en la zona, conocer obviamente anatómicamente y topográficamente el sistema linfático, es importantísimo. Y se trabajan sobre edemas visibles y no visibles. Edema que es comúnmente cuando decimos tengo hinchado el brazo, tengo hinchado la pierna, hay veces que lo vemos visualmente, vos observas a alguna persona y lo tienen. Y hay algunos que no ves, no visualizas, pero son acumulación de líquido internamente, digamos. Y como te dije, es una técnica muy noble, vuelvo a repetir esa palabra, porque dan resultados automáticos. Es una sensación entre el placer, movilizar lo líquido, descanso y eliminar el líquido justamente en las patologías linfáticas. Alfredo, estudiaste, te preparaste para esto. Sí, obviamente, Roxana, el hacer un ángel linfático es todo un método donde se estudia, en principio algo básico, que te dura aproximadamente un año, después te vas especializando en cada zona o en la zona que vos elijas. En este caso, a mí me gusta mucho hacer todo lo que sea un postoperatorio de cáncer, sea de mama, sea madre, en este caso es un cáncer, un postoperatorio también de cáncer, ya curada y recuperada hace bastante años que viene, pero lo hace como mantenimiento para evitar los edemas justamente. ¿A lo que voy es un profesional el que debe realizar esto? Totalmente, totalmente. Mirá, me metiste sin querer en un área que yo siempre defiendo mucho todo lo que tenga que ver con esto, porque es una técnica donde que hagas un mal paso puedes perjudicar mucho, muchísimo al paciente, al ser humano. Es una técnica que debe estar realizada por profesionales, kinesiólogos, fisioterapeutas, licenciados en kinesiología, universitarios. Ni las esteticistas, ni voy a dar nombres, no doy quién, ni las masajistas, ni los técnicos, ni siquiera médicos están preparados, con excepción de algunos médicos con ojos que hicieron, están preparados y conocen y saben y deben hacer. Así que si no son profesionales y con el título que lo avale, no pueden ser realizados. Es una mala práctica y terrible. Música 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 ¡Gracias!